Cuando tuve mi encuentro con Dios, fue una experiencia maravillosa, pero al día siguiente tomé un autobús para volver, un colectivo para volver a mi ciudad donde vivía y me regalaron una pequeña Biblia de este tamaño. En esa edad tenía muy buena vista. Y me fui leyendo, era media Biblia, era el Nuevo Testamento, y me fui leyéndolo y veía cosas fascinantes y otras no entendía, y otras tampoco entendía, y algunas me eran raras, y por ahí encontraba cosas muy lindas. Y fue una cosa especial encontrarme con la Biblia sabiendo que era la Palabra de Dios. Y me agarró unas ganas de entenderla, de conocerla. Le escribí a todo el mundo, llamé por teléfono, quiero aprender la Biblia, necesito entender la Biblia, ¿cómo puedo hacer? Entonces me propuse y dije, bueno, primero la voy a leer. Y empecé desde el primer capítulo. Y en el principio era, Dios hizo el cielo y la tierra y comenzó y comenzó, y las historias y las genealogías y me costaba. Entonces dije, bueno, voy a empezar el Nuevo Testamento. Y entonces el primer evangelio te cuenta toda la genealogía de Jesucristo, genealogía de, fue hijo de este, hijo de este, hijo de este, y te va mostrando de dónde nació para llegar a ser. Después entendí que era importantísimo, pero yo no entendía nada. Entonces aprendí a descubrir que la Biblia tiene riqueza, la Biblia tiene vida, la Biblia te hace sabio, y leer la Biblia te activa la fe, porque la fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Entonces, fui descubriendo que las historias del Nuevo Testamento y la vida de Jesús me enseñaban a vivir la vida cristiana, y que todo el Antiguo Testamento era un respaldo para entender lo que estaba sucediendo ahora. Entonces, todo lo histórico está perfectamente encadenado, encaja perfecto con lo que Jesús enseña después. Y Jesús dice, los profetas hablaron de mí. Y vemos que en toda la Biblia Dios estuvo hablando de Jesús. El tema central de la Biblia, de punta a punta, es Jesús. Pero yo te animo a que no te asuste todo eso. Te animo a que la leas de a poco, la conozcas de a poco. Que la leas, por ejemplo, a través de un libro devocional que te toma pedacitos de la Biblia y te va explicando. A través de este devocional en video vas a aprender a descubrir muchos versículos y muchas verdades de la Biblia también. Pero te anima a que tomes la Biblia y la empieces a leer formalmente, un pedacito pequeño, todos los días. Por ejemplo, te aconsejo que empieces en el Nuevo Testamento y que elijas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Porque es un Evangelio práctico donde no te pone demasiada teología y te ayuda a entender las enseñanzas básicas de Jesús. Lee la historia, seguilo como una historia. Yo me proponía leer una página. Y cuando empezaba la historia me iba y la seguía y la seguía y la seguía y cerraba y dije, oye, pero no me quedó nada, no aprendí nada. Sí, estuve caminando con Jesús a través de ese Evangelio y estuve entendiendo y absorbiendo las enseñanzas que Jesús estuvo dando. Entonces, te invito a que busques un Evangelio, el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que es más práctico. El de Juan es más romántico y te enseña más sobre el amor de Dios, también es hermoso, pero tendrías que leer alguno de esos dos y empezar a leerlo y entender qué quería enseñarle Jesús a la gente y particularmente qué quería enseñarle a sus discípulos. Vas a descubrir que la Biblia es muy fácil de entender porque cuando empieces a buscarla así, será el Espíritu Santo el que te va a enseñar a entenderla, a descubrirla y a conocer a Dios Padre y a conocer a Jesús a través de ella.